El día de hoy les traigo el unboxing de este Humidigi A13 Pro, dispositivo móvil que se encuentra por tan solo 140 dólares, gozando de un increíble diseño para su precio, además nos ofrece de buenas prestaciones, así que sin más vayamos con el video, mi nombre es Keir Martínez y te doy la bienvenida a este canal, recuerda que si te gusta el contenido no olvides de suscribirte al canal para que así no te pierdas de próximos videos, así como dejar tu buen me gusta. Pues bien amigos aquí tenemos al Humidigi A13 Pro y antes de ver que nos trae la caja vamos a ver rápidamente su diseño de la caja, así que pues nada y vemos que en el lateral izquierdo no hay absolutamente nada, en la parte de abajo nos encontramos con lo que sería su configuración de memoria, que vemos que es de 6 GB de memoria RAM con 128 GB de almacenamiento interno, algo que me parece bastante bien tratándose de un gama de entrada, aunque también una versión de 4 GB de memoria RAM. En el lateral derecho vemos que tampoco hay absolutamente nada, así como la parte de arriba, en la parte de atrás es donde nos encontraríamos algunas de sus características, de este Humidigi A13 Pro, por ejemplo su procesador que trae, que vemos que es el Unisoc que no conoce ni en su casa, el Unisoc T610, quizá algo arriesgado pero veremos que tal se comporta. Así que pues nada amigos vamos a lo bueno, vamos a quitar estos sellos para poder desaparlo. Y aquí está, aquí tenemos entre nosotros al Humidigi A13 Pro. A ver, vamos a levantarlo, lo primero que nos trae pues es el teléfono como pueden ver amigos. Pues si wey, no mames. Es que te sirve estar vivo, si estás bien pinche pendejo. Vemos que trae la típica calcomanía donde nos menciona algunas de sus características, por ejemplo que trae una pantalla de 6,7 pulgadas llamada Cinematic Display. Vemos que tiene un sensor principal del Sony de 48 megapíxeles que está muy bien, veremos que tal está. Un gran angular de 8 megapíxeles y una cámara selfie de 16 megapíxeles. En cuanto al procesador nos mencionan como octa-core pero sabemos que es el Unisoc T610. Y en cuanto a batería vemos que está bastante bien, ya que es de 5,150 mil amperios, que está por encima de la media así que está bien. Y esos otros detalles que nos mencionan. Y aquí lo tenemos, que como pueden ver su principal atractivo sería su diseño también, ya que es bastante hermoso como lo pueden ver. El cual estoy viendo que ya nos trae la funda integrada así que se lo voy a quitar. Bueno mejor no amigos y vamos a ver que nos trae la caja. Así que dejamos a un lado y procederemos. Bueno aquí creo que nos trae el manual de usuario. Así que lo abrimos en forma de como una carta. Y aquí tenemos el típico pinche para poder destapar la ranura para la tarjeta micro SD o doble SIM. Así que pues nunca está de más, aunque realmente no lo ocupamos y lo abrimos con un arete. Bueno aquí ya tenemos al típico manual de usuario que nunca leemos. Pero por algún detalle que no sepas o que te llegue a interesar, dale una ojeada a este manual de usuario. Y hablando de eso me gustaría saber si alguno de ustedes en verdad se lee este manual. Aunque la verdad sí que lo dudo. Yo creo que un 10% se lo anda leyendo. Y aquí tenemos lo que será su caja para poder conectar a la corriente. Que déjenme el enfoque un poco más para que ustedes puedan ver sus características. Ahí está. Lo bueno que sí me va a servir y no tengo que comprar un adaptador. Ya que no es tipo europeo. Así que ya no me hizo gastar. Ahora sí procederemos con lo que será con su cable. A ver ahí está que nos quiere dejar. Y como pueden ver es rojo como al estilo de los Oneplus. Así que vamos a quitar este plastiquito para poder checar su calidad del cable. Ahí está. Y como pueden ver es tipo C. Micro USB y micro USB tipo C. Y su calidad pues se siente, creo que se siente bastante bien. Siente de buena calidad. Que nos podrá aguantar bastante bien. Y también es bastante largo. Lo bueno. Y creo que ya sería todo lo que nos viene en esa caja. Ya que no hay nada más. Pero para que no se queden con la duda voy a quitar esta cosa. Para que vean que ya no hay absolutamente nada. Ahí está. Ya no hay nada. Así que ya ponemos esto aquí. Vemos que nos trae lo puro básico. Así que vamos a quitar todo esto amigos. Para ya checar el teléfono. Vamos a juntar el tiradero. Y vamos a ponerlo a un lado. Pues bien. Y aquí tenemos nuevamente a Lumidigi. A13 Pro. Así que ahora vamos a checar lo que sería su calidad de la funda. Ahora sí. A ver si la quitamos. Se la quito mejor dicho. Y ahí está. Pues es sencilla. Es de las típicas que vienen los teléfonos de amigos. Así que no es nada del otro mundo. Se siente bastante bien. Bastante flexible. Lo bueno que lo trae para que nos llegue a aguantar unas buenas caídas. Ya que este teléfono según nos cuenta la marca es de cristal. Así es. De cristal para un gama de entrada. Algo que no se suele ver. Por lo que les comento amigos. Es su principal característica. Su diseño elegante. Y bastante atractivo. Que no es por nada. Pero vaya que sí se ve muy hermoso. Y se siente bastante bien al tacto. Vemos que ahora sí que este tiene un diseño similar a los iPhone 13. Ya que pues como pueden ver. Si se parece muchísimo. Y veo que también sobresale el módulo. A ver que enfoque bien. Ahí está. Como pueden ver. Sobresale un poco el módulo de cámaras. Así como lo que serían los sensores fotográficos. Llegan a salir un poquito. Bueno ahora sí procederé a quitarle esa calcomanía. Para degustar bien el diseño como tal. A ver dónde está. Bueno aquí está. Y listo. ¡Qué elegancia la de Francia! Pues se siente bastante bien en mano. Pero como que siento que no es del cristal de todo. Como que si fuera de plástico amigos. A ver no les miento. Pero se siente así en un poco como de plástico. No soy seguro. Yo creo que sí es de cristal. Pero a lo mejor puede ser por su acabado que le dieron. Tipo mate. Lo bueno de este acabado del Umidigi A13 Pro. Es que no se ensucia con facilidad. Ya no se va a ensuciar con nuestras huellas. Ya que es tipo mate. Lo que es bastante chulo. Y como pueden ver. Cambia un poco de color. Como que se ve más dorado. Depende de cómo le dé la luz. Más brillante. Y lo que me gusta también es que tiene como un acabado. ¿Cómo les diré? Como si tuviera brillos. Como brillante amigos. Como brillante. Como pueden ver ustedes. Ahí también tenemos la serigrafía de Umidigi. Y unas letras. Que no sé qué que signifiquen. Pero sí se ve bastante chulo. Hasta su módulo de cámaras me encanta. Ya que parece como si fuera transparente. La verdad sí que lo consiguieron muy bien el diseño. Para nada. Parece que estamos ante un teléfono de gama de entrada. O gama de baja. Lo contrario. Parece que estamos ante un teléfono de gama media. Bueno aquí tengo la ranura. Que como pueden ver. Le pueden meter una tarjeta micro SD. O dos tarjetas nano SIM. O una tarjeta micro SD. Y una tarjeta micro SIM. Y con nano SIM. Y pues esa se encuentra en el lateral izquierdo. El cual aquí también nos encontramos un botón extra. Para abrir la aplicación que nosotros deseemos. Por ejemplo capturar pantalla. Facebook. YouTube. O cualquier otra aplicación. Acá abajo nos encontramos con el micrófono. La entrada a puerto USB tipo C. Y del altavoz multimedia. Y en el lateral derecho. Nos encontramos con lo que serían sus botones. Nada más deje que enfoque bien la cámara. Ahí está. Como pueden ver. Aquí tenemos los botones para subir. Bajar volumen. Bloquear. Y desbloquear. Y aquí mismo se encuentra el lector de huellas. Fusionado con el botón de bloqueo. Y finalmente la parte de arriba. Nos encontramos con el conector para los audífonos. Y de otro micrófono. Pues bien amigos. Antes de finalizar el video. Les quiero mencionar rápidamente sus características. Y las primeras impresiones que tuve con el teléfono. Antes de lanzar su review. Que yo creo que lo estaré subiendo tan solo unos días. Que suba este unboxing. Más que nada para que no esperen mucho el video. ¡Qué buen servicio! Este teléfono llega con Android 11 de base. Con apenas aplicaciones. Digamos cercana a Android Stock. Para los que les gusta una capa sin tantas cosas. Asimismo se siente bastante fluido. Su interfaz. Lo bueno de esto es que si nos vamos a configuraciones. Y vemos que su memoria. Apenas ocupa el 9%. Tan solo 11 GB. De 128. Lo que tendremos un gran espacio para almacenar fotos. Videos. Y un montón de juegos y aplicaciones. Solo esperemos y que se pueda actualizar Android 12 futuramente. En términos de pantalla. Nos ofrece de un panel de tecnología IPS. A una resolución. Que se queda en HD+. 720 x 1650 píxeles. La cual nos da una densidad de 269 píxeles por pulgada. Con una relación de aspecto de 21,9. En estas primeras impresiones que tuve. Siento que es un panel cumplidor. Ya que no se llegan a ver las letras pixeleadas. O una pantalla muy, muy pálida. Ya que si vemos un video. Se aprecia con buen detalle. Sobre su tema del brillo. Me percaté que tiene el mismo problema que del UMIDIGI Bison Pro. Que le falta una menor reducción de brillo. Ya que por la noche si la vamos a ver bastante brillante. En comparación de otros. Que bajan más el brillo. Pero bueno. En estos días lo estaré probando a fondo. Y veré que tal se comporta su pantalla. Así como de su rendimiento. Que como les comenté. Queda a cargo de un procesador. De Unisoc. El Unisoc T610. Acompañado de 4 o esta versión. Que es de 6 GB de memoria RAM. En formato LP DDR4X. Y de 128 GB de almacenamiento interno. Con tecnología EMMC 5.1. Lo que podría ser un poco malo. Pero bueno. Quizá muchos de ustedes. Les parezca el único malo. Su procesador. Pero al prenderlo. Y configurarlo inmediatamente. Me descargué el PUC Mobile. Y el Call of Duty Mobile. Para ver a qué gráficos los corría. Y cómo se comportaba. Ya que al pasarlo por Antutu. Me arrojaba una puntuación de 200.000 puntos. Puntaje que da por ejemplo. El Helio G80 de MediaTek. Mismo que vemos en el Bison Pro. O en el Redmi 9. O el Galaxy A32. Que tiene un rendimiento a la vez similar. Al Snapdragon 662 de Qualcomm. Para que se den una pequeña idea. Lo que me pareció muy pero muy bien. Tomando en cuenta su precio. Ya que tendríamos un rendimiento bastante bien. Justo por lo que pagamos. Pero bueno. Al probar el PUC Mobile. Me di cuenta que lo corría en gráficos HD. A cuadros por segundos alto. Y al estar jugando un rato. No tuve un problema de tirones. O lentitud del propio juego. Quizá algunas cargas de texturas por ahí. Pero es un poco normal. Así que todo bien. Sobre el Call of Duty Mobile. Lo mismo. Lo puede correr una calidad media. Con unos cuadros por segundo en altos. Y al estar jugando unas partidas. Se comportaba de una muy buena manera. Sin problemas. Pero de cualquier manera. Lo estaré probando muy a fondo. Jugando un buen rato con él. Asimismo. Que tal se comporta en el día a día. Con las tareas básicas. Y juegos exigentes. Así como editar un video. Y eso. Así que atentos a la review. Ya que les estaré platicando. Mi experiencia con este SOC. Pero de cualquier manera. Tengo pensado hacerle un video. Dedicado a solo rendimiento. Y en cuanto al apartado fotográfico. Vemos un sensor principal de Sony. De 48 megapíxeles. Acompañado de un gran angular. De 8 megapíxeles. Y de un sensor macro. De 5 megapíxeles. Que en las primeras fotos que tomé. Me parecen decentes la calidad. Sobre todo en condiciones de buena iluminación. Ya que siento que si se comporta bastante bien. Así como su cámara selfie. Tiene una buena calidad. En comparación de otros. Como el Redmi 9A. De cualquier manera. Estaré probando también sus fotos a fondo. Y en varias situaciones. Para ver su comportamiento. Por su precio y prestaciones. Sus rivales directos serían. El Redmi 10A. O el Redmi 9A. Como el Realme C21i. Y de momento les puedo decir. Que su diseño es mucho mejor que estos. Más premium. Ya veré con el paso del tiempo que tal. Así que pues. Eso sería todo amigos. De este unboxing. Y estas primeras impresiones. Que tuve con este teléfono de Umidigi. Así que estén pendientes al canal. Ya que estaré subiendo la review. En tan solo unos días. De cuando haya subido este video. Así que ya saben. No olviden de suscribirse al canal. De activar la campanita de notificaciones. Y de compartir el video. Con sus conocidos, familiares o amigos. Que están en busca de un teléfono. Muy. Pero muy barato. Y decente. Creo. Que este es una gran opción. Eso sería todo. Cuídense mucho. Y nos vemos pronto en un próximo video.